se la acomodan la cara ¿quí? jajaja mira, mira, mira ¿tienes fuerza? ¿porque le pusieron el té? ¿porque le pusieron el té? ¿tienes que lo hago el mismo? ¿porque esto? y dejen que quedarme porque este es en Marte me va a llamar a mi con todo ¿no es que es así? ¿no? ¿no? ¿no?